Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar de la betula. ¿Qué es la betula? Y sus peculiares flores desnudas te cautivarán. ¿De qué árbol se trata? Sus flores se pueden enamorar. Quédate y conviértete en todo un experto de la betula. La betula es un árbol que pertenece a la familia betula cesae. Viven alrededor de 100 años. Su semilla debe plantarse en otoño o primavera. Así que aprovecha esta temporada para sembrar unos ejemplares en tu jardín. Ten en cuenta que sus raíces crecen hacia los lados. Necesita la luz para crecer, por lo que los lugares cerrados no son para él. Sobre todo por la inmensa altura que puede alcanzar. Conoce los usos del árbol de la betula. La betula es considerado un árbol ornamental por excelencia. Su corteza y ramas seducen a los espectadores más exquisitos. Tiene aplicaciones en la medicina, cosmética y hasta en tu cocina. ¿Sabías que la matrioski son hechas con madera de abedul? Esta madera no solo es útil en la fabricación de las famosas muñecas rusas. También se emplea para hacer los mangos de las herramientas, cestas, raquetas y para elaborar pastas de papel y tinta de imprentas. La medicina ha sido una de las más favorecidas. La savia, gracias a sus efectos antisépticos, se emplea para enjuagues bucales. Ayuda a combatir la gingivitis y úlceras bucales. Su corteza tiene cualidades antiinflamatorias, por lo que trata la artrosis, artritis y otras afecciones. Una forma de aprovechar sus propiedades es mediante la infusión de sus hojas. Estas son ricas en flavonoides. Constituyen un poderoso antidiurético que elimina la retención de líquidos sin dañar el riñón ni las vías urinarias. Betula, un árbol sagrado. La historia siempre nos sorprende. El hombre ha convertido a la naturaleza en una especie de fuente espiritual y sagrada. El árbol de la betula está rodeado de magia, amor, amuletos y fertilidad. Curiosamente en Japón, las mujeres lo usan para comunicar su estatus amoroso. Si la mujer porta una flor de betula, significa que está dispuesta a enamorarse. Al contrario de la raíz, es que es sinónimo de que está casada. Si lleva sus hojas, entonces debe saber que aceptará una relación extramarital. En la mitología nórdica, se relaciona con Friga, diosa del amor, el cielo y las nubes. Una antigua costumbre galesa dice que el hombre debe dar una guirnalda de abedul a la mujer que ama y de igual forma a la mujer. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.